La verdad que no, el problema más grave que estamos teniendo acá es que la cámara está sacada de montar. Señora, se puede correr, se puede salir adentro, por favor. Señora, por favor. Señora, por favor, si tiene tensiones. Agárselo, grito. Sí, estoy acá en la cámara. Aquí es el A7441. Están haciendo veredas para una colección, pero donde estaba todo, digamos, abierto, y con las lluvias, eso ha llegado a la cámara donde está el transformador, el transformador de nuestro edificio, y de otra zona, porque varias casas han quedado sin luz, y ha entrado agua, el transformador. Sí. Con los pozos que están haciendo, y no tienen todavía ni el material para poner, porque están haciendo pozos en la avenida de los pozos, del latinoamericano, ahí, y están haciendo pozos. Más o menos a altura de qué, de qué casos. La base al 800, la base al 800. Bien. La base al 800. Y, a consecuencia de esos pozos que están rompiendo veredas, han roto, ¿no es cierto?, la caja que cubría aquí toda la metal, han roto donde está el transformador nuestro. De ahí entró agua, llegó al transformador, y nos quedamos sin luz cinco horas. ¿Eso fue en el día de la red? ¿Se pasó en eso que se quedó sin luz? Sí, de la día y media de la mañana hasta las cinco horas. Bien. Pues, por esto que ha acontecido todo esto, han vuelto a poner tío ya en la plazoleta y a donde están haciendo. Lo que pasa es que están haciendo un montón de edificios, y cada vez que hacen un edificio, ese transformador va a alimentar con la electricidad a ese edificio. Entonces, rompen todo, y después no arreglan, ¿me entendés?, y dejan así. Entonces, todavía no han terminado el trabajo, pero ya no se han tenido consecuencias, digamos. Aparte, la gente se te asume cuando vuelvas a reclamar, los dedes te contestan de mala forma. Me sacó y me dijo, señora, salga de acá, salga de acá, y me tapó la máquina, el teléfono celular que yo estaba sacando el video. Esa es una agresión que me he recibido, aparte se te reían, porque uno le estaba diciendo, tenemos personas ancianas aquí en el edificio, ¿me entendés? Entonces, son muchas horas, y que no ha habido tormenta, hace gracia a Dios que estuvo fresco, pero yo no sé qué no habíamos hecho si se dio el calor, con una infracción de ellos, ¿me entendés? Porque están cavando, y no tienen todavía los caños para hacer la conexión. O sea, ¿para qué cavan y dejan todo abierto? Cuando vive la tormenta, eso te imagínate, es una de la alta.